Pensamiento, palabras, obras y omisión. Con una bendición de lo alto. Hermano Santiago de José y Pula de Simón. Así se inauguró una nueva sucursal de óptica San Luis, en el departamento de Son Sonate, con la cual se espera seguir atendiendo a sus clientes como se lo merecen, y llevarles la atención visual más cerca de sus hogares. Este día estamos aperturando lo que es la tercera sucursal de óptica San Luis. Estamos acá ubicados en Centro Comercial El Encuentro Son Sonate, pues es un nuevo concepto el que nosotros traemos en el ámbito de óptica, ¿verdad? Nosotros velamos porque nuestros pacientes tengan el mejor cuidado en salud visual. Marlon Guerra es uno de los que ha visitado óptica San Luis por varios años, y se encuentra satisfecho de la atención recibida por el personal. Empecé siendo cliente yo, porque desde pequeño yo uso lentes, posteriormente ya me casé y mi esposa se hizo cliente de la óptica, nació mi hijo, él usa lentes también, así es que nosotros como familia los visitamos siempre a óptica San Luis. La gerente comercial asegura que en óptica San Luis se puede encontrar una atención garantizada, y con el equipo especializado para la salud visual. Nosotros contamos con garantía desde seis meses hasta un año, en nuestros lentes y aros, contamos con aros de diversas marcas, tenemos marcas como Ray-Ban, Nike, Night West, Luzozo, Zen de Barcelona, tenemos diferentes marcas internacionales, y sobre todo procuramos siempre darle la mejor garantía a nuestros pacientes, y sobre todo el mejor cuidado de la salud visual. Esta nueva sucursal está ubicada cerca de la terminal nueva en Sonsonate, y espera atender a más clientes en estas nuevas instalaciones. Para Informativo 16, César Alguera.